Recuerdo que el día 15, jueves, tenéis una cita conmigo en el séptimo Fórum Práctico Inmobiliario de Cataluña. Allí voy a presentar Integral Gestión de Activos unido a CEI, Cooperación Empresarial Inmobiliaria, que además de las conferencias de trabajo que van a hacer Javier López, Rafa Rodríguez Tobar, el profesor Gonzalo Bernardo y Moisés Ruiz, entre otros, va a ser una jornada francamente interesante y donde además estamos convencidos que vamos a cambiar el ciclo inmobiliario. Tú puedes participar en ello, no dejes de existir. Te espero el jueves en Barcelona. Muchas gracias y un abrazo.